Por otro lado, se realizó el concurso Valle Cafetero 2018, donde catadores nacionales e internacionales definieron que el mejor café del departamento se cultiva en el municipio de Yotoco. El caficultor Hernando Cataño de la vereda Cordovitas, ubicada en el municipio de Yotoco, ocupó el primer lugar en el 14º Concurso Departamental de Calidad Valle Cafetero 2018, con un puntaje de 86,3. El productor además reconoció la labor que el Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros lleva a cabo para ayudarle en el fortalecimiento de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, clave para contar con un muy buen grano. El segundo lugar lo ocupó el caficultor Elber Panche Ñuscue, del Resguardo Indígena de la Vereda La Ribera, en el municipio de Florida. Por su parte, el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, Héctor Fabio Cuellar López, felicitó a los ganadores y les recordó la importancia de seguir participando en este tipo de certámenes. Asimismo, indicó que cada año el departamento se consolida como un gran productor de cafés sostenibles y de altísima calidad, lo que se evidenció en esta versión del concurso, ya que los puntajes obtenidos por los primeros de lugares estuvieron muy estrechos. Es importante para que el Valle del Cauca se reconozca. Nosotros tenemos cafés en el Valle del Cauca sobre las dos cordilleras que no solamente se destacan en lo local, sino que se destacan en lo nacional y en lo internacional. Es decir, tenemos aquí oportunidades interesantes y lo que hay que romper son paradigmas, contándole a Colombia y contándole al mundo que el Valle del Cauca tiene cafés que pueden competir con los mejores del mundo. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Tuluá con la participación de un panel de expertos catadores nacionales e internacionales, quienes resaltaron los atributos del café de la región. Mi mensaje para los cafecultores del Valle del Cauca es que gracias, tenemos mucho respeto para su trabajo, su pasión y dedicación y la tradición y cultura del café de Colombia y tenemos ganas de presentar sus cafés al mundo. De esta forma, una vez más, el departamento del Valle del Cauca se consolida como tierra prodigiosa en el sector agrícola y cafetero. ¡Gracias!